Andá paloma y dile que no es ingrato Dile que estoy muy triste sin su mirada Andá paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Andá paloma y dile de mis pesares Dime que me perdone mis necedades Y si supieras como sufro Chiquitito Y échale puro póker de reina Andá paloma vuela por este viento Andá paloma y dile lo que ahora sientas Mientras yo tomo copas de sentimiento Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Andá paloma y dile de mis pesares Dile que me perdone mis necedades Dile que me perdone mis necedades Dile quebr extensions Y la luz